¿Cómo estás de tu lesión? Estar a caballo entre dos equipos y que va a ser una temporada muy importante para tu futuro como futbolista. ¿Cómo empieza Joel la temporada? Con ilusión supongo. Sí, mucha ilusión. Yo la verdad es que lo que se diga y lo que se especule yo no le doy mucha importancia. Yo lo primero de lo que te he dicho es ponerme bien, seguir trabajando y si Emery cuenta conmigo para alguna cosa o como dices tú de estar ahí entre... ...el primer equipo de Mestalla pues con mucha ilusión e intentar hacerlo lo mejor posible. Tu cabeza de momento pasa por jugar en Valencia-Mestalla y por ascender de tercera a segunda B supongo, ¿no? Sí, sí. El objetivo de este año es poner al Valencia-Mestalla en segunda B y eso es lo principal y bueno, el otro ya viene solo. Qué lástima contra Atleti Club de Bilbao en la Copa del Rey de Juveniles. No pudiste jugar. Qué lástima no haberse clasificado para esa final, ¿eh? Sí, la verdad es que es una lástima porque el equipo tenía mucha ilusión en la Copa del Rey. Ya que no pudimos ganar la Liga de Campeones, habíamos depositado mucha ilusión en ganar la Copa del Rey. Y es una lástima que en semifinales pues no hayamos tenido esa suerte y no hayamos podido llegar a la final y poder jugar contra el Madrid, ¿no? Que le teníamos un poco de ganas por la Liga de Campeones. Subís un bloque muy compacto al Valencia-Mestalla. Supongo que eso será beneficioso de cara a la temporada que empieza, ¿no? Sí, yo creo que sí. El equipo se conoce. Muchos jugadores del año pasado y el equipo se conoce y eso a la hora de jugar se refleja en el campo. Y el año que viene, el primer equipo está en Bruno, está Miguel Brito. Si sale Miguel, ahí está tu oportunidad. Madre mía, si el año que viene acabas siendo jugador de la primera plantilla, ¿eh? Este año has debutado, pero si acabas siendo ya jugador. Hombre, es lo que te he dicho yo. Eso sería muy grande, ¿no? Pero bueno, yo de momento lo que pienso es en el Valencia-Mestalla, en hacerlo lo mejor posible ahí, ayudar al equipo el máximo posible para llegar a jugar en segunda vez la temporada que viene. Y luego lo demás es un premio y así me lo tomaré como un premio y con muchas ganas para eso, para poder meterme en el primer equipo si Dios lo quiere. Bueno, Joel, ya ahora época de vacaciones, época de descanso. ¿Te queda poco tiempo para descansar? ¿Qué hace un chaval como tú cuando está de vacaciones? Pues bueno, hay mucho tiempo, mucho tiempo para repartir. Ahora que no estamos tan obligados a ir allí a Paterna y entrenar, pues bueno, un poco de todo, un poco de playa, también salgo a correr. Ahora este año es un poco más complicado, porque como estoy lesionado, pues estoy dedicándole mucho tiempo al estiramiento, a correr, a más o menos prepararme para la pretemporada. ¿Tú cómo llevas eso de hacer el entrenamiento personal, seguir las dietas, cuidarte en verano? ¿Cómo llevas eso? Porque hay jugadores que lo llevan un poco mal, eso de seguir la dieta estricta. Hombre, es un poco complicado, ¿no? Además en verano, pues el calor, te apetece tomar bebidas con gas y la verdad es que es complicado cuidarte, pero bueno, todo sea por mejorar y todo sea por sumar cosas a la alimentación, entonces pues se hace porque se tiene que hacer. Pero que a ti si te llama el día 10 o el día 11, te llama una Yemiri para que vayas a entrenar, no tienes ningún problema, ¿verdad? No, yo no tengo ningún problema, tengo un reparo. Yo si me llama para entrenar, pues encantado. ¿A corta los días de playa o se hace falta? A corto, a corto ya, se hace falta. Pues nada, Joel, muchísima suerte, esperamos que te mejores de esa lesión de pubis y sobre todo que empieces una temporada con mucha fuerza y a ver si te vemos de nuevo en el primer equipo. Vale, muchas gracias. Gracias.